Y el gobierno de Coacalco ofrece diversas actividades para niñas, niños y adolescentes a través de los cursos de verano que organizan diferentes dependencias de la administración municipal. Marlon Ramírez, director de Educación y Cultura, informó que el objetivo de promover la cultura física, la independencia, las habilidades sociales y la adaptación a nuevos retos mediante juegos y actividades recreativas, el área a su cargo ofrece diversas actividades en diferentes puntos, como lo son las bibliotecas municipales José María Morelos y Pavón en Héroes Coacalco y Sor Juana Inés de la Cruz en San Rafael, así como en los centros sociales de Potrero de la Laguna y Rancho La Palma. Se detalló que en las bibliotecas cuentan con actividades diseñadas para la población infantil de 4 a 11 años, consistente en activación física, manualidades, cuentacuentos, dibujo, elaboración de artesanías con material reciclado, entre otras mismas que se desarrollan desde el 24 de julio y hasta el 11 de agosto, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Asimismo, en los centros sociales se realizarán actividades deportivas para menores de 9 a 16 años, tales como fútbol, soccer, básquetbol, zumba, box y fútbol americano, del 31 de julio al 18 de agosto, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Por su parte, la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ubicada en la avenida Dalias, esquinas Arzaparrillas en los héroes Coacalco, organiza la mini academia de policías para niñas, niños y adolescentes de 7 a 12 años de edad, del 31 de julio y hasta el 18 de agosto. Dichas actividades consisten en acondicionamiento físico, defensa personal, educación vial, cuidado en las redes sociales y prevención del acoso escolar. Los interesados deberán presentar en la sede de su preferencia el original y copia de acta de nacimiento, certificado médico, comprobante de domicilio, dos fotografías, tamaño infantil e INE del padre o tutor, así como de las personas que recogerán al menor.